No quiero ver el sol sin tu presencia Me mata su esplendor sin tu alegría No quiero ver su luz No anhelo ver clarear el nuevo día No puedo ver el mar y su imponencia Me ahogo entre el disgusto y la tristeza Me astía el respirar Me hiere hasta el fulgor de las estrellas No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida escorrió y nunca se me escapa Me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza El golpe del reloj en el silencio Testigo del dolor de tu partida Sigue hablando de ti Esparciendo recuerdos por la casa El sueño vendrá a mí con su ternura Y beberé en su corto mi cansancio Sediento esperaré Sediento esperaré Que borre con sus alas tu recuerdo No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida escorrió y nunca se me escapa Me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza Y te llevas prendida mi esperanza No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida escorrió y nunca se me escapa Que la vida escorrió y nunca se me escapa Me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida escorrió y nunca se me escapa Que la vida escorrió y nunca se me escapa No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida escorrió y nunca se me escapa Que la vida escorrió y nunca se me escapa